La gira que está realizando el Papa Francisco por Emiratos Árabes es considerada histórica, sobre todo después de un saludo ayer con el imán que ha recorrido esta imagen que ustedes ven ahora, el mundo, la foto del saludo entre el pontífice y el imán. La visita del Papa Francisco a los Emiratos Árabes es seguida de cerca. Se trata del primer pontífice en viajar a la península arábiga, cuna del Islam. Ayer en el primer día oficial en Abu Dhabi, el Papa encabezó una reunión internacional interreligiosa ante cientos de participantes. Uno de los gestos que más trascendencia tuvo a nivel global fue el beso que se dio con el imán Sheikh Ahmed Al-Tayeb, luego de firmar un documento sobre la lucha contra el terrorismo en el marco de esa reunión interreligiosa. Rápidamente, el periodismo internacional señaló que este saludo en la mejilla es histórico porque representa un gesto de cercanía entre ambas religiones. Declaramos resueltamente que las religiones nunca deben incitar a la guerra, a las actitudes odiosas, a la hostilidad y al extremismo, ni incitar a la violencia o al derramamiento de sangre. Fue parte de la declaración que surgió a partir de este encuentro. Las buenas relaciones entre Oriente y Occidente son indiscutiblemente necesarias para ambos y no deben descuidarse. El Papa lanzó este lunes en Abu Dhabi un llamado a la libertad religiosa y al fin de los conflictos, y también a evitar utilizar las religiones para justificar la violencia. Entre las libertades me gustaría destacar la religiosa. Esta no se limita solo a la libertad de culto, fue lo que señaló el Papa Francisco.